¿Qué es la guitarra de la guitarra? Estaba estudiando guitarra desde niño con Almir Shediak, un profesor, un gran profesor de música y guitarra clásica. Estaba ahí estudiando las cosas desde niño, entonces que ya tocaba la guitarra mucho tiempo, pero tenía vergüenza de tocar así en público. ¿Y cuándo la rompiste esa vergüenza? No creo que... nunca. ¿Qué es la guitarra de la guitarra? ¿Qué es la guitarra de la guitarra? ¿Cuándo la guitarra de la guitarra? Mi cuerpo siente Vem para acá, deusa del amor Vejam el bloco olodón al pasar en la avenida Todos cantando feliz y de bien con la vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco olodón que encontrei meu amor Vem para cá, deusa del amor Vem me embalar neném Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem para cá, deusa del amor Vejam o bloco olodón al pasar en la avenida Todos cantando feliz y de bien con la vida Caminhando lado a lado Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou O cupido me flechou Foi no bloco olodón que encontrei meu amor Vem para cá, deusa del amor Vem me embalar neném 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 Bimbala, bimbala Tenías siempre ganas de tocar cello, de estudiar Pero estaba estudiando guitarra, después tocando percusión Y tocando guitarra, percusión Y con ganas de estudiar cello Cuando una amiga muy buena me llevó Ella empezó a estudiar Me llevó a la escuela Vamos juntos a la escuela Me pongo ahí, toca, hombre No tenía instrumentos, solo de la escuela Iba a la escuela para estudiar ¿Nunca tuviste tu cello? No, después de algunos años Mi padre me lo dio Yo leí por ahí también que Saliste de gira tocando el cello O tocaste el cello en algunos shows ¿Con quién era eso? Ahí Carlinhos Brown era el jefe ¿Con Carlinhos? Sí, él me llamó para tocar cello En sus conciertos ¿Eso significaba ascender de percusión O descender al cello? No lo sé, no sé Porque, bueno, parecía descender Porque en los conciertos de Carlinhos Brown Los percusionistas de ellos Que había él Y otros cuatro más Eran genios Los reyes Un chicos así de ¡Ajá! ¡Babear! Y nosotros Como un chico ahí que está tocando ¿Cuántos eran los que tomaban las cuerdas? No, había una cuerda Era un naipe No sé si se llama naipe Un grupo Un grupito así De armonía Que era Una trompeta Un sax Y un cello Y un cello Éramos tres que hacíamos La única cuerda En realidad Sí, la única cuerda era yo Y de ahí Ahí yo tengo un hueco ¿De ahí qué pasaste? ¿A la física o directamente A tocar con tus amigos? Con Domenico y con Casín Fui a la física primero Sí Pero ellos Ya estaban haciendo una banda Que se llamaba ¡Mulheres que dicen sí! ¡Mulheres que dicen sí! ¡Mulheres que dicen sí! Y ellos se vestían de mujeres así Eran muy bellos así Andrógenos Y eso te atrajo, digamos Muchísimo ¡Claro! Bueno, entonces que En algunos conciertos Yo me vestía de hombre Muy diferente Y tocaba percusión con ellos Y después Empecé a tocar cello Y percusión con ellos Nací en Bahía Estuve en Bahía Hasta los tres años Después toda mi vida en Río Y ahora volví a Bahía Estoy ahí hace dos años Con mi familia Sí, había leído Que habías regresado Sí, buenísimo Y el Casín Doménico El más dos Fue entonces en Río, digamos En Río Todo el tiempo, sí Ellos, bueno Hicieron un esfuerzo muy grande De arrancarme de la física Y bueno, sí Y yo hice un esfuerzo muy grande Para terminar la facultad ¿Terminaste algo? Sí, tengo un diploma Laureado en física Ahora, vos lo que contabas Era que de alguna manera Vos te costaba tanto terminar De hacer tus músicas Que Casín y Doménico De alguna manera te sacaron Te hicieron terminar tus discos Fueron los que te apuraron, digamos Te hicieron ese favor, digamos Ellos hicieron muchos favores Pero yo los llamé antes Un día Volviendo De la facultad Lejos La facultad Lejos de mi casa Estaba ahí Yendo para casa Y Pensando Qué cosa voy a hacer de mi vida Entonces que Estaba ahí Y Mi teléfono Móvil Llamó Alguien Que no conocía Bueno No conocía Conocía poco Alguien de San Pablo Loreno Me gustaría mucho invitarle Para hacer un concierto Acá en San Pablo Para inaugurar Inaugurar Se dice Una sala De concierto Del Museo de Arte Moderna De San Pablo Y Bueno Inaugurar una sala de concierto Del museo Yo Nunca hice un concierto Hombre No es posible No hice nunca Un concierto mío Si claro Lo sé Pero Entonces Qué tal el primero Y Yo Le dijo Bueno Voy a intentar Voy a llamar a unos amigos A ver qué pasa Y Llamé a Domenico Domenico Por favor me ayude Y a Cacim 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 antes Había mi llamado Para ayudarle A hacer su disco Antes de que yo Tenga lo llamado Entonces que Cacim ya había me llamado Yo llamé a Domenico Y después a Cacim Y dijo Ah me llamaron Para hacer este concierto Vamos a hacer juntos Empezamos a Repetir Probar No sé cómo se llama A ensayar A probar A ensayar A ensayar Y ya estaba listo Así Click Ahora las cosas fueron Bastante rápido entre ustedes Digamos Llegaron Un disco cada uno No fueron rápidos No fueron rápidos Fueron 10 años Sí Pero terminaron Tocando con Chrissy Hyde Con Sean Lennon Terminó todo Acelerado Acelerado Música Samba en día de chuva, exagera alguna cosa, faz la dupla mucho más Passa un frío en la espina, por el calor de la palmada, mueve la moza y el rapaz Ella sorri con la barriga, él corteja preferida, amor, a gente es mucho más O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida e a harmonia se refaz Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, é um passo a frente, um passo atrás Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou Minha imperfeição é a voz da vez Samba en día de chuva, exagera alguna cosa, faz la dupla mucho más Passa un frío en la espina, por el calor de la palmada, mueve la moza y el rapaz Ella sorri con la barriga, él corteja preferida, amor, a gente es mucho más O samba é roda sem medida, a chuva agora es colorida y a harmonia se refaz Quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza, é um passo a frente, um passo atrás Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou Minha imperfeição é a voz Pega na barrada, saia, tomara que caia a barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou Pega na barrada, saia, tomara que saia, sambando eu vou Minha imperfeição é a voz da vez Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.